Oiga doctor, ahora es que tengo mala mano, ¿cómo la ves? Ay, no fue prudente contar nuestra historia a toda la gente Te hiciste viral pero no lograste acabarme así como lo imaginaste Andas dolida porque claramente yo hice otra vida Y supéralo ya porque me contaron que día y noche por mi amor Andas llorando Yo ya no lloro, llora facturo Verme triunfando, te está dando duro Ya soy más bonita que cuando eras tuya Y a mala mano sirvió la lipotusa Yo ya no lloro, llora facturo Verme triunfando, te está dando duro Ay, ve, me duele verte así Mostrándote feliz y llorando por dentro Yo ya no lloro, llora facturo Verme triunfando, te está dando duro Ay, Omar Geles Toca bonito mi rey Ay Con mucho gusto Para ti Andreina La reina Yo ya no lloro, llora facturo Yo ya no lloro, llora facturo Verme triunfando, te está dando duro Ya soy más bonita que cuando eras tuya Y a mala mano sirvió la lipotusa Yo ya no lloro, llora facturo Verme triunfando, te está dando duro Ay, ve, me duele verte así Mostrándote feliz y llorando por dentro Yo ya no lloro, llora facturo Verme triunfando, te está dando duro Ya no lloro, llora facturo Verme triunfando, te está dando duro